En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que se manifiestan signos y señales y que nos invita a interpretarlo, pero esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús, hablando a sus discípulos acerca de su venida, les hizo esta comparación. Miren lo que sucede con la higuera o con cualquier otro árbol. Cuando comienza a echar brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Preparando sus versículos para saber reconocer las señales que antecedan su segunda venida, les ofrece la comparación de la higuera. Quisiéramos también nosotros aprender a leer e interpretar los signos de la presencia de Dios que está viniendo todos los días. Que de la mano de María y a las puertas ya del viento podamos también nosotros ser intérpretes para otros de esas señales. Pero antes de ofrecerle una lectura a los demás, hemos de saber leerle y reconocerle la con gratitud en la propia vida. Nadie puede ser testigo auténtico para otros de los que no han vivido primero. Que la Virgen Santa nos ayude a leer en el hoy de la historia las señales de la presencia de Dios, del que vino, del que viene, del que vendrá. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.